Vamos con Maribel Guardia, Julián Figueroa y toda esta historia que sigue teniendo como mucho, pues hay mucho contenido respecto a esto, ¿no? Por un lado, se pelearon en Venga la Alegría, se pelearon por la cobertura, y es que pues todo el mundo está dividido, les digo, al espectáculo siempre le hacen menos, ¿no? Dicen que el espectáculo es de lo peor, que los reporteros y los conductores, ¿no? Blah, blah, blah. Y entonces, a Ned Kuburu, pues yo, ah, pues es que la tienen sentada ahí porque ya no está Horacio Villalobos, ¿no? Ahora es la de los espectáculos. Pues la sentaron junto a Ricardo y junto a Flor Rubio, ¿no? Que bueno, Ricardo tantos años enventaneando y Flor Rubio, pues desde mi punto de vista, este, es una gran periodista, la verdad. Me parece a mí que Flor Rubio es una periodista de oficio y de las buenas, y ni modo, y se tenía que decir, ¿no? O sea, podemos estar en desacuerdo en líneas editoriales, pero eso no le quita a ella lo buena periodista que es. Ha trabajado mucho y ha reporteado y ha estado en grandes conversaciones. La jefa de información excelente. O sea, Flor Rubio, yo te respeto, ¿eh, Flor? La verdad, te sigo respetando desde siempre. Pero bueno, resulta que hay una pelea ahí. Hay una pelea porque Anet Kuburu empieza a atacar y decir que era una falta de respeto de la prensa, que deberían de haberse hecho a un ladito, que cómo iban a estar ahí en la puerta, que no dejaban ni entrar a la gente que habita. Pero es que le está tirando a los mismos reporteros que le llevan la información a su programa. Exactamente. ¿Dónde está la congruencia? Yo me preguntaría, y es con todo el respeto. Ya saben que eso significa que no hay respeto. Con todo el respeto, yo me preguntaría, ¿qué contenido llevas tú, Anet Kuburu? ¿Qué aportas como contenido a tu programa? O si solo te levantas muy mola en la mañana, te maquillan y te sientas. A hablar. A hablar lo que Dios le dé a entender. Además, hablamos de una mujer que habla desde el privilegio. ¿Cuántos años estuvo casada con un ejecutivo? Y entonces es la clásica señora Fifi, que desde el privilegio habla. Ricardo la puso en su lugar, Flor también le expuso sus puntos. Algo parecido a lo que pasó en la saga, ¿no? Con Fausto Ponce, que también lo pusieron en su lugar. En su lugar. Pero es que es eso. Ese es del privilegio. También en el caso de Fausto, que a mí Fausto, y yo he hablado con él y todo, y tú sabes que me caes re bien, Fausto, pero ahora sí que la cajeteaste. Y desde el privilegio hablaste, ¿no? ¿Por qué? Porque Fausto está en el medio, a raíz de ser amigo de Sergio Zurita, ¿no? De irse a sentar por muchos años en una cabina de radio, ¿no? Y solamente, ¿no? Y de ahí, o sea, de ahí conocemos a Fausto. Entonces, si hablas un poco desde el privilegio, igual a Net Kuburu. O sea, ¿cuál es el contenido que aporta a Net todos los días en la televisión como para poder juzgar y señalar a quienes sí se la están partiendo? Yo no sé cómo le hacían los reporteros para ir al baño, por ejemplo. Es que duraron ahí varios días. ¿Cómo le hacían? O para comer, ¿no? Yo he visto que esos reporteros a veces les llevan ahí a alguien, se compadece y les lleva un pan, literal. ¿Por qué? Porque no se pueden mover. Porque les dicen los jefes, ahí debes estar. ¿Y qué tal que cuando me muevo a comerme un pancito? Sale Maribel. Ya salió Maribel y ya se me fue. Exacto, la noticia. Ahí había, esto todo empezó por Ana Bárbara. Porque Ana Bárbara llega al aeropuerto y ya no me dio, me dio que sí, pero que no quiero hablar, pero que sí, pero que no. Y le dice a Gabo Cuevas, es que eres nuestra única nota hoy. No tenemos otra, no ha pasado nadie por aquí. Compadécete. Compadécete, casi, casi le dice Gabo, es que eres nuestra única nota. Detente, no va a pasar nada, te vamos a hacer preguntas. Las preguntas no matan a nadie, ¿no? ¿Y qué hizo Ana Bárbara? ¿Qué dijo Ana Bárbara? Pues medio se quiso detener, pero al mismo tiempo no. Pero es que, a ver, hay que entender. Ahí yo con Ana un poco la entiendo. Porque como es la familia del ex, que además la tiene demandada, ¿no? Se puede malinterpretar, ¿no? Está hablando desde las vísceras. Sí, o sea, ella es amiga de Maribel. Es muy amiga de Maribel. Pero también está involucrado José Manuel. Es como que yo siento que no se quiere meter en terrenos, ¿no? Complicados. Por ahí la entiendo. Pero yo no entiendo a Ned Kubur. No la entiendo. Me parece que una vez más, y es el asunto, una vez más hay prepotencia de su parte al aire, ¿no? Porque eso es ser prepotente con este desdén que habla de sus propios compañeros que alimentan el contenido de un programa que además cuántas horas dura, ¿no? Qué complicado ha de ser tener el contenido de Venga la Alegría. Ajá. Por tantas horas. Por otra parte, fíjate que, fíjate que, en redes sociales, yo no sé si ustedes han visto, que ahorita ya abundan, abundan interpretaciones del tarot, interpretaciones de sueño, videntes, interpretaciones de todo. Y entonces, tú entras a TikTok y hay una cantidad de versiones sobre Joan Sebastián, sobre Maribel Guardia, ¿no? Hay cosas tan ridículas como, es que se murió el hijo de Maribel porque ella hizo un pacto de belleza, de belleza eterna. Y a cambio, por eso se va su hijo. Viene el diablo a cobrarle. Ah, sí. Ahora le preguntan también a Moni Vidente, que tiene su canal, y también dice, no, es que esto tiene que ver con el karma de Joan Sebastián, porque Joan hizo un pacto, y entonces le van a matar, o se van a ir todos sus hijos varones, todos sus hijos varones van a morir jóvenes. Eso dice Moni Vidente, que Moni, bueno, es un personaje que lleva muchos años en la televisión, y que mucha gente le cree. Tiene millones de suscriptores. Y aparte nos encantan las teorías de conspiración, las de relatos del más allá, y cosas esotéricas que no entendemos, pero que nos encantan. Nos encanta hacer ese tipo de especulaciones, y la gente dirá, ay, pero es que luego la prensa, y ustedes viendo ahí en el TikTok al vidente, ¿quién sabe qué? Que se llama Juanito Pérez, que dice a que él tiene toda la verdad, ¿no? Y que tiene toda la información que los demás no quieren dar porque él es vidente, o porque él soñó, o porque una gallina se lo dijo.